¿Qué animal soy? Ya habíamos hablado sobre serpientes en el canal anteriormente y en esta ocasión vamos a volver a hacerlo pero ahora vamos a hablar concretamente acerca de la víbora de cascabel tropical El nombre científico de esta serpiente es Crotalus culminatus y pertenece a la familia Vipéride Se caracteriza principalmente por poseer un surco prominente en las vértebras Tiene machas a lo largo de su cuerpo en forma de rombo de color negro y el centro claro Esta serpiente puede alcanzar más de un metro y medio de longitud y los machos tienden a ser más grandes que las hembras Se alimenta principalmente de algunas aves que tienen sus nidos a nivel del piso algunas lagartijas y pequeños mamíferos Esta serpiente es endémica de México y la podemos encontrar en los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y actualmente se ha reportado su presencia en el estado de México Como todas las serpientes tiene un cuerpo lleno de escamas alargado, cilíndrico, sin extremidades y con un gran número de vértebras dorsales También cuenta con una lengua bífida que la utiliza para detectar a sus presas y al pertenecer al género Crótalus obviamente no podía faltar que tuviera su cascabel o crótalo en la punta de la cola que es una estructura quitinosa segmentaria utilizada fundamentalmente como un mecanismo de defensa al moverla y friccionar sus segmentos contra ellos mismos Poseen veneno que utilizan para inmovilizar y predigerir a sus presas así como mecanismo defensivo ante depredadores potenciales Y si se llegaran a encontrar una de ellas en el campo no las maten porque cumplen un papel fundamental en la cadena trófica Ya mencioné que se alimentan de pequeños roedores los cuales pueden llegar a ser plagas de cultivos y a su vez estas serpientes son presas de diferentes organismos como por ejemplo las aves rapaces tienen influencia sobre la dispersión de semillas y su veneno ha sido utilizado para elaboración de diversos medicamentos No las maten no sean basura no sean basura